¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen semanal de Hexatlón México, pero antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Amigos de Gluck, finalmente esta temporada de Hexatlón México llega a su fin, pero antes de irnos con el resultado final, démosle un repaso a la última semana. Fuimos testigos de cómo Matty Álvarez y Pato Araujo se coronaron como finalistas, pues obtuvieron su pase a la gran final de Realty, así que pudimos comprobar que los spoilers tenían razón y no solo eran especulaciones, aunque creo que más que uno sabíamos que esto podría llegar a pasar. Por otro lado, después de pasar la última etapa de Realty, Pato y Matty realizaron una videollamada con una persona especial. Pato habló con su esposa Sudekei, quien lo alentó y le dio palabras de ánimo. El finalista no pudo contener sus sentimientos y derramó un par de lágrimas. En cambio Matty habló con Irene San Pedro, su novia, a quien le dijo estar tranquila, enfocada y estar orgullosa de sí mismo por el crecimiento que tuvo como persona después de superar incontables sacrificios que ha hecho a lo largo de este programa. Estoy muy orgullosa de mí, muy, muy, muy orgullosa y es lo que me llevo. Sin embargo, antes de concluir la llamada, la atleta mencionó la frase te quiero mucho en dos ocasiones, mientras Irene simplemente se despedía con un chau chau, besitos y mucha suerte. Se nota la cara de Matty algo desconcertada y molesta. ¿Será que hay algo más detrás de todo esto? Pero finalmente, ¿qué pasó en el último capítulo? Uno de los elementos que han destacado dentro del Realty Show desde la primera temporada han sido los circuitos, pruebas que a través de distintos obstáculos se han llevado los participantes hasta el límite, poniendo sus destrezas físicas a tope a lo largo de estas semanas. Muchos de estos circuitos no sólo provocaron el desgaste de los atletas, tanto de titanes como de héroes, sino también varias lesiones que repercutieron en el rendimiento y resultado de cada competidor. Para esta gran final también se hicieron presentes, pero ¿cómo es que cada atleta eligió su circuito para la gran final de Hexatlón México? Según lo mostrado en la publicación de la cuenta oficial del Instagram del Realty de TV Azteca, cada finalista tuvo que seleccionar dos parkour más dos finales. Si tú fueras uno de los finalistas, ¿cuáles serían tus circuitos preferidos? Déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Y ahora sí, después de más de un año y medio de aventura, Hexatlón México Titanes vs Héroes ha llegado a su fin de forma bastante épica, y aunque dejará un gran vacío en nuestros televisores, hasta que llegue la quinta temporada, sabemos que era necesario que ya terminara. El día de ayer, domingo 4 de abril, la aventura de más de 200 días se redujo a tres circuitos, en los que los atletas dejarían alma, vida y corazón, para llevarse el título de campeón y campeona de Hexatlón México. Antes de la gran final en vivo de Hexatlón México Titanes vs Héroes, Mati Álvarez y Pato Araujo llegaban con dos circuitos ganados, por lo que si estos ganaban en un circuito más, se coronaban como los campeones de Hexatlón México. Y eso fue lo que precisamente ocurrió ayer en la noche. Capitán Araujo y Terminator se convirtieron en los campeones de esta edición de la competencia. Cada ganador de este reality show se llevó a casa la gran cantidad de un millón de pesos, más todo el reconocimiento nacional e internacional, nuevos seguidores y todos los premios que se fueron acumulando durante su estancia. ¿Tú qué crees que les espere a Pato y a Mati fuera de Hexatlón México? ¿Te gustó el resultado? ¿Quiénes eran tus atletas favoritos para ganar el reality? Déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Y bueno amigos de Gloop, esto ha sido todo por el día de hoy, si te gustó este video no olvides compartirlo con toda la comunidad de Hexatlón. También si quieres conocer toda la cobertura que tuvimos acerca de este reality show, te invito a que visites www.gloop.mx Nos vemos en la próxima.